Bueno, hoy se ha aprobado el nuevo reglamento para mercados. Ahora pasará 30 días a exposición pública para todo aquel que pueda o quiera alegar en favor de mejorarlo, porque siempre se trata de eso, de mejorar. Y se hace porque el estilo de los mercados hay que dinamizarlo de otra manera. La gastronomía tiene que estar presente en los mercados. Sigue lo mismo el servicio público de abastecimiento de todo tipo de productos. Pero había que dinamizar, por las circunstancias turísticas que tenemos en Cartagena, son fundamentales el que los mercados sean un atractivo. Así lo dice el Plan Estratégico de Turismo, que es fundamental que nuestros mercados sean y sean atractivos de disfrute público. Y entonces, pues queremos el estilo de San Miguel en pequeñito, porque Gisbert va a ser así, y Santa Florentina con las terrazas afuera, que es lo que se están ampliando las obras para hacer, y va a ser dinamizar. Y entiendo que los cartageneros y nuestros turistas lo van a ver y lo van a acoger con mucho cariño y mucho disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!